Amigos de Alfilo, acabo de comenzar el informativo número uno de todos los fines de semana, Alfilo RD. Esta semana, como toda la semana, cargada con muchas informaciones. Como ustedes saben, no es un secreto para nadie. Estamos haciendo el programa en el día de hoy desde casa también, como cumpliendo con las disposiciones que se han establecido desde el Estado con esta cuarentena y todo esto. Independientemente de que podamos tener algún tipo de movilidad, yo creo que es necesario que apoyemos y no salir de casa a no ser que sea obligatorio. Creo que en este caso, si no tenemos nada que hacer, pues no quedamos. Esta semana, muchas informaciones. Vamos a tener varias entrevistas. Vamos a conversar o hacer conexiones con personas de diferentes partes del mundo, desde China, Puerto Rico, República Dominicana. Un programa completo, como siempre lo hacemos, para que usted pueda informarse de la mejor manera y que sepa toda la incidencia con este tema del coronavirus. Lo tenemos todo aquí en Alfilo. Tenemos que extremar medidas de higiene. Debemos desinfectar los objetos utilizados por la persona, tales como teléfonos, celulares, juguetes, manubrios de las puertas, palanca del sanitario, llave de lavamanos y fregadero. Asimismo, desinfecte el baño con cloro todos los días. Y si es de uso común, hágalo de manera frecuente. Limpie la habitación con un paño húmedo para mantenerla libre de polvo y deje abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. Estos días de cuarentena, lo más importante es que te quedes en casa. Yo me quedé en casa hace aproximadamente 10 días. Ni los médicos ni nadie me dijo que debía hacerlo. Pero para preservar mi salud, decidí hacerlo. Los dominicanos tenemos un problema y que lo dejamos todo para última hora. No lo dejé para última hora. Me quedé en mi casa. Produzco noticias, produzo boletines, produzco informaciones veraces, contundentes, reales para orientar a la gente que nos sigue, que nos ve y que cree en nosotros y en el trabajo que hacemos. De esa manera, yo me quedé en casa. Tú también. Quédate en tu casa. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Amigos, como siempre, el comentario que realizamos en nuestro programa para concientizar o analizar los temas que fueron noticias regularmente de manera individual, pues lo hacemos y no vamos a desaprovechar la oportunidad para conversar sobre todo lo que ocurrió en esta semana, las medidas que se han tomado desde el gobierno dominicano, las medidas, pues también los aportes que han hecho docenas de empresarios y, por qué no, inclusive partidos de oposición. Nos lleva mucho la atención cómo la solidaridad se ha enfrascado en la República Dominicana de manera positiva, cómo el Grupo Punta Cana ha decidido hacer una donación de una suma importante de dinero, millones de pesos. Al Holford, deportista de alto nivel de la NBA también ha decidido. El candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, también hizo pública su donación tanto de los kits para la prueba de coronavirus como también de unos 20 millones de pesos. El PLD también decidió donar unos 20, 30 millones de pesos a diferentes instituciones, hablando de la Clínica Cruz y Miniam, de Yompeame y otras importantes instituciones. Los empresarios, el Conep. Estamos viendo, señores, que la República Dominicana, algo increíble, este virus que ha causado tanto daño en el mundo, ha logrado algo que tal vez los dominicanos nunca nos íbamos a esperar y es unificar la familia dominicana, unificar por completo la familia dominicana. Hemos visto deportistas dando mensajes de aliento, comunicadores, periodistas, personas comunes, influencers de redes sociales, trabajadores. Y muy, pero muy importante, estas importantes donaciones, yo creo que van a ser de gran ayuda, porque recuerden, independientemente de, tenemos un estado que es un estado débil económicamente, no es un estado rico, la República Dominicana no es un país rico, y nadie, absolutamente nadie, señores, hasta el día de hoy, ha logrado de manera correcta estar preparado para los embates de este coronavirus. Miren, Estados Unidos, estamos diciendo que en esta semana, varios días, murieron más de mil personas por este tema del coronavirus. Nueva York es una ciudad que tanto los dominicanos nos gusta por la cercanía que tenemos con ellos, el contacto directo que siempre pues tenemos, porque como dice una canción, ¿Quién no tiene un primo, un amigo, un hermano, un vecino en Nueva York? Bueno, pues tiene más de 9.000 contagios y tiene más de 1.000, 2.000 muertes, 3.000 muertes. Solamente en el caso ya de Nueva York y en todos los Estados Unidos, estamos hablando de más de 9.000 a 10.000 muertes. Estados Unidos ha sido el tercer, cuarto gran foco. Primero comenzamos con China, con la ciudad de Wuhan, donde el foco tuvo su gran participación y se llevó por muchas personas. Luego tuvo entonces pues Italia, Italia que en esta zona de la Lombardía, una zona económica muy pudiente podríamos decir. Y luego España que también han atravesado, está atravesando esa gran crisis. No es que Italia salió de la crisis, no es que España salió de la crisis, no es que Irán salió de la crisis, no. Siguen con la misma crisis, simple y llanamente que el foco de atención de los medios de comunicación internacional regularmente se mueve donde hay mayor tipo de presión. Y en este caso los Estados Unidos, porque Italia logró registrar de manera negativa muertes de 500, 600, 700, hasta 700 personas, igualmente España. Pero lo de Estados Unidos es un desastre por completo. Y podríamos decir, amigos que me ven desde su casa, bueno, hoy más rating que nunca. ¿Por qué? Porque está todo el mundo en su casa. Porque los dominicanos decentes, de buena voluntad, pues, se han quedado en sus casas y no salen, a no ser que sea necesario. Todo el mundo está tranquilito viendo en estos momentos al filo. Y eso pues nos gusta. Estados Unidos, ha colapsado. Señores, miren, llévense de los consejos de las autoridades. No salgan. Si no es obligatorio, no salgan de su casa. Que la única manera de parar este contagio, de que esa propagación se corte cuando hay un aislamiento social. Si usted tiene el virus y usted no tiene contacto con nadie, usted no le pegue el virus a nadie. Estados Unidos, el sistema de salud, colapsado. España, sistema de salud, colapsado. Italia, sistema de salud, colapsado también. Y son países, los tres, países del primer mundo. Bueno, España no tanto como Italia y como Estados Unidos, pero son países que tienen, son grandes economías. Francia, estamos diciendo que todos estos sistemas de salud han colapsado. ¿Por qué han colapsado? En Nueva York, señores, no hay donde poner los muertos. Yo vi un video de Nueva York donde había más de 50 cuerpos y lo mostraban todo en funda negra. Que no hay donde poner tantas camas para tantas personas y no hay para atender tantos casos porque es imposible un sistema, una clínica que puede albergar 500 personas, que tú le lleves 2,000 personas. No lo soporta. Entonces, esto solamente lo vamos a detener si ponemos de nuestra parte. Si no ponemos de nuestra parte, República Dominicana también tendrá un mar de lágrimas, un mar de llantos. Porque si esos países que son de primer mundo colapsó su sistema de salud, cuando el contagio es muy amplio, es muy grave, imagínese el nuestro que es un sistema débil. Aún con carecias y con debilidades. Yo les exhorto, señores, que no salgan de su casa. Vamos a cumplir con las medidas del gobierno. Vamos a apoyar las buenas iniciativas. El gobierno acaba de anunciar que va a hacer pruebas masivas y que serán gratuitas. Muy bienvenida esa información, porque llena de mucha alegría y le da paz. Ha anunciado el tema de las ayudas a los pueblos. El plan social, señores, independientemente de todas las críticas que podamos hacerle, ha entregado ya casi un millón de raciones y seguirá entregando todas las raciones que sean necesarias en todo ese trayecto hasta que se cumpla toda la cuarentena establecida. 15 días, se provocó, se prolongó unos 15 días más. Y yo creo que si no ponemos de nuestra parte, no vamos a tener los objetivos que los dominicanos necesitamos. Vamos a apoyar las buenas acciones. Vamos a poner nuestro canelito de arena y sea parte de la solución. No sea usted, pues, parte del problema. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Tenemos que extremar medidas de higiene. Debemos desinfectar los objetos utilizados por la persona, tales como teléfonos, celulares, juguetes, manubrios de las puertas, palanca del sanitario, llave de lavamanos y fregadero. Asimismo, desinfecte el baño con cloro todos los días. Y si es de uso común, hágalo de manera frecuente. Limpie la habitación con un paño húmedo para mantenerla libre de polvo y deje abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. Amigos de Alfilo, hacemos conexión en este momento con Abel Fu. Vamos a conversar con él todo lo referente a lo que ha ocurrido en este hermano país de China, quien ha recibido a miles de latinoamericanos en intercambios culturales, económicos, políticos y sociales. Y que, como todos sabemos, pues aún mantiene una crisis de salud muy grande, aunque en los últimos días han podido mostrar cierto grado de recuperación. Para eso tenemos con nosotros al buen amigo, al buen amigo chino, Abel Fu. ¿Correcto, Abel? Sí, correcto. Muchas gracias. Abel, ¿y cómo es tu nombre? ¿Tu nombre es chino? ¿Cómo se diría en chino? Mi nombre chino es Fu Xiaoqiang. ¿Fu Xiaoqiang? Sí. Correcto. Abel, ¿cómo anda la cosa por allá? ¿Cómo anda la cosa por China? ¿Cómo anda la cosa en Wuhan? Donde vimos que llegaron a tener brote y muerte por COVID-19 de hasta 600, 700 personas, pero ya hemos visto que otros países han tomado liderazgo negativamente de este tema. Bueno, ahora la situación, porque el centro, el epicentro estaba, el brote empezó desde la ciudad de Wuhan y ese es el año, el primero, al final de diciembre del año pasado empezó a tener el primero caso. Ahora Wuhan, en China, todo, China, en dos meses estaba la ciudadano, está en la cuarentena y la gente, y ahora ya vuelve a normalidad, sobre todo en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, la gente ya vuelve al tener una vida normal. Abel, muchas teorías sobre cómo comenzó este tema del coronavirus. Teorías de conspiración como si fuera una película de Netflix desde que es un virus creado, inclusive se habla por Estados Unidos, por investigadores de ciertas universidades de prestigio de Estados Unidos, pero también la versión china es que pudo surgir desde, bueno, la que se conoce en los medios, a través de este mercado de animales de Wuhan. ¿Cuál de todas estas teorías de conspiración podría tener un poco más de luz para los chinos? Bueno, eso, según los médicos o las academias de China, que dijo que este virus todavía no se sabe y por dónde se empezó a este coronavirus. Y ahora todavía no hay un testamento que puede justificar que el coronavirus empezó desde China. Ahora los científicos también están investigando sobre su origen. ¿Y qué de cierto hay con este tema que ustedes, los chinos, pues practican mucho la medicina natural y que usan? Se dice que usan este murciélago y hacen una sopa con el murciélago y que eso es un tema afrodisíaco. ¿Qué de cierto? Bueno, en algunas regiones hay ciertas populaciones si comen esto, pero eso no puede justificar, no puede decir que es un fenómeno normal que toda la gente que come, que toma esta sopa de murciélagos. Pero eso, pero esto tampoco los científicos dicen que es murciélago, tampoco es origen de protección de este coronavirus. Mira, sabemos entonces, ya tú mismo nos has explicado y hemos visto en los medios que en Wuhan, que es donde estaba el principal foco de transmisión del COVID-19, han logrado reducir el contagio y también las muertes. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo ustedes lograron eso? Bueno, yo pienso que es la medida y el gobierno chino tiene una medida muy trágica que puede controlar con eficaz el reducido de contagio. Primero, es que todos los ciudadanos chinos cuando salen por la calle y llevan mascarillas y mantener una distancia como mínimo un metro. Es una primera medida que puede reducir el número de contagios. y todos los ciudadanos chinos respecten a esta medida y de esta manera que puede reducir con eficiencia. Porque el contagio sabemos que han logrado reducirlo por el tema del aislamiento social, por el tema de las muertes. Lógicamente, al tener menos infectados, pues también tienen menos gente con opción a que pueda morir. pero el tratamiento para los que ya tienen, ¿cuán efectivo puede ser para ustedes? Bueno, el tratamiento también, porque ahora China no solamente con el medicamento y también y tenemos la medicina tradicional de China y con esta medicina tradicional y también puede curar la gente. Ese es el primer. ustedes también, en China también se ha usado la medicina natural para curar. es cierto. Sí, sí, es cierto. También ha utilizado el medicamento. ¿Tú tienes conocimiento de cuáles son los componentes esenciales de esa medicina natural que se está usando también en China? Bueno, yo no conozco este el componente del medicamento, pero según el científico de China y sobre todo los academias de China dijo que están también mezclando o combinando con la medicina tradición de China para curar los enfermos. A ver, China tiene mil trescientos, casi mil cuatrocientos millones de habitantes, pero el mundo se escandalizó cuando hablamos de Wuhan, pero otras regiones de China, ¿cómo están? ¿También están infectadas como estuvo Wuhan o solamente se quedó en un de este gigantesco? Más grave que toda la ciudad, fuera de Wuhan, bueno, digamos, la provincia de Hubei es más grave en comparación con otras provincias. Como mi provincia está en Guangdong, tiene dos mil kilómetros entre Wuhan y mi ciudad y solo tiene mil hasta mil quinientos casos confirmados que no tiene, no, y otra, el resto de provincias tampoco tiene muchos casos confirmados. Los casos confirmados se centra, mi provincia está en Cantón. Si tú eres de Cantón, que es un centro comercial chino prácticamente del mundo, es la ciudad de Cantón, Wanzú, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo le ha tratado el contagio? ¿Cómo ha impactado este contagio, este virus, esta pandemia, el comercio en Cantón? ¿Cómo ha impactado? Bueno, también este coronavirus también impactó porque China es una, Wuhan está centro de China y mucha gente circula a todo el mundo y sobre todo Cantón y Wuhan tiene mucha relación comercial y la gente circula, tiene mucho movimiento y también puede infectar y contagiar a más gentes. Sí, y las principales ciudades de China que conoce el mundo completo como Shanghai, ¿verdad? Como Shanghai, como Pekín, como Hong Kong, ¿han sido impactadas también por el COVID-19? Sí, también, también tiene mucho impacto por este coronavirus. Pero, pero, no al nivel de Wuhan, ¿verdad? No, 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 no es el mismo nivel de Wuhan porque Wuhan tiene más del 80% de la cantidad contagiada está en la provincia de Hubei. ¿Cómo se ven ustedes hoy frente al mundo que le acusa como si ustedes fueran los culpables de este contagio del COVID-19? Bueno, este coronavirus estoy también estoy apoyando con los científicos estoy apoyando a los científicos chinos que ahora todavía no hay un testamento que compruebe que este coronavirus tiene origen de China. Este no estamos de acuerdo porque ahora también según muchos medios de comunicación de China están reportando que este coronavirus aunque principalmente en China observa este caso pero puede que ser que viene de otro sitio estamos ante esta crisis de coronavirus no estamos de acuerdo con la consideración que China es culpable porque antes mucha gente y tiene una noticia de que es China los chinos comen sopa de murciércoles precisamente por esta razón y tiene este coronavirus pero el científico chino dice que este no es un buen testamento que puede justificarlo por eso ante esta situación nosotros no estamos de acuerdo con esta esta visión que estamos culpables consideración nuestro contacto nuestra llamada a ver quien cursa doctorado en lengua española verdad a ver si si y agradecemos el contacto con nosotros y todas las informaciones que nos da de este monstruo de este monstruoso país digo monstruo por el término en término de la magnitud de la grandeza que tiene esta tierra y de todos los aportes que hacen así que muchísimas gracias esperamos poder volver a establecer comunicación contigo para que nos puedas dar en otra ocasión también algunos detalles y las incidencias de cómo sigue ocurriendo y cómo va cómo continúa todo en este hermano país de China muchas gracias padre muchas gracias tenemos que extremar medidas de higiene debemos desinfectar los objetos utilizados por la persona tales como teléfonos teléfonos celulares juguetes manubrios de las puertas palanca del sanitario llave de lavamanos y fregadero así mismo desinfecte el baño con cloro todos los días y si es de uso común hágalo de manera frecuente limpie la habitación con un paño húmedo para mantenerla libre de polvo y deje abiertas las ventanas el mayor tiempo posible quédate en casa juntos derrotamos el coronavirus mi nombre es María Francisca Matos Terrero soy médico epidemióloga y por la profesión que elegí no puedo quedarme en casa pero tú sí puedes quedarte en casa tú puedes cuidar a tu familia a los abuelitos tú puedes cuidarnos a todos cuidándote en casita no creas que porque el evento no va contigo directamente no te afecta pero todos estamos relacionados y la solidaridad y la unidad mutua son el camino para enfrentar esta situación con el COVID-19 por favor coopera respeta los protocolos y quédate en casa la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19 lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente al estornudar o toser cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo la prevención al coronavirus empieza contigo este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública Amigos de Alfilo hacemos conexión con el ingeniero Jean Carlos Acosta emprendedor que ha saltado a la luz pública a la palestra pública por estas iniciativas de unas mascarillas especiales a propósito del brote mundial que vive el mundo valga la redundancia con este tema del coronavirus y hoy vamos a conversar con él sobre sobre este proyecto sobre esta iniciativa que tanto ha llamado la atención a nosotros los dominicanos Jean Carlos bienvenido saludos saludos Jean Carlos cuéntame de todo esto de estas mascarillas especiales que ustedes han estado pues elaborando y que han llamado tanto la atención a todos los dominicanos si si dado como ustedes saben la situación actual que estamos viviendo con una pandemia la cual consta de un virus que es altamente contagioso nosotros hemos tomado la iniciativa de fabricar viseras protectoras faciales exclusivamente en esta primera etapa para entregar a nuestros médicos doctores que son los que están atendiendo en primera línea y recibiendo estos pacientes hemos decidido de esta manera porque estas personas los médicos son las personas que son más vulnerables porque son personas que pueden enfermar varias veces consecutivas o en su defecto pueden tener una carga viral más alta que la del paciente o pueden de un paciente enfermar al otro entonces creemos que en esta primera fase se debe atender exclusivamente el apoyo del médico dado que nuestros hospitales se encuentran abandonados y no cuentan una pregunta pero es un tema filantrópico entonces o sea no es un tema comercial exactamente es una acción altruista voluntaria sin fines de lucro y sin abanderamiento político mira el poder si ustedes no se están ganando un peso haciendo esto no de hecho todos los materiales con los cuales estamos fabricando las máscaras han sido donados por empresarios como Ismael Ruiz de Techgrass y entre otros voluntarios nosotros mismos que hemos tenido mercancía aquí en el almacén porque mi esposa tiene un pequeño taller y con estos mismos le hemos ido dando salida y en la misma dirección hemos ido pidiendo como lo cuales son bandas elásticas acetato de medio milímetro y MDF de dos o tres milímetros con lo cual gracias a Dios hemos ido pudiendo cubrir las demandas de las llamadas de los hospitales de los directores de choferes del sector salud de toda la persona que han estado expuestas de manera directa ya sea con el paciente o con los cuerpos mismos si entonces ustedes hasta ahora han realizado pues esta máscara o mascarilla especial para especialmente para los doctores ¿cuántas hasta ahora ustedes han logrado distribuir en diferentes a diferentes personas o hospitales o clínicas? bueno este es el momento donde no hemos tenido tiempo de sentarnos y sacar un balance del total pero si a este momento hemos cubierto alrededor de 10 hospitales como son el Mocoso Puello el Hospital Docente Ramón Lara el Hospital Central de la Fuerza Armada entre otros hospitales uno que es más importante que otro pero hemos distribuido alrededor de entre 400 550 máscaras sí y cuál es el material que están hechas estas mascarillas que diferencia para mejora de la de la comercial como la N95 que es muy comercial o de la o de la misma también quirúrgica sí la N95 es una máscara que va adaptada directamente a la boca y a la nariz y esta más bien es una primera capa protectora que alarga la vida de estos indumentarios que van en contacto con la piel las viseras delanteras están compuestas de material de acetato que es como un plástico de medio milímetro de grosor lo cual cubre 180 grados todo el rostro y al momento de los pacientes emitir un fluido de toser de escupir de quizás vomitar esta capa inicial hace que el fluido no caiga ni siquiera sobre la protectadora N95 o sobre las gafas inferiores que tenga directamente en los ojos sí entonces estamos diciendo que es prácticamente una máscara especial en comparación con con las demás y y ¿cuál es el costo de producción de esto? ¿usted ha analizado el costo de producción los materiales que usan? ¿es todo local lo que usan o tienen que utilizar algún tipo de 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 producto extranjero para la creación de este de este de esta máscara? Sí de hecho al inicio de del proyecto elaboramos una una tabla de costo unitario para que cada persona que en ese momento fuera a donar viera de manera desglosada cuál era los costos por partidas tentativamente nuestra máscara tiene un costo de 50 pesos pero el costo crudo son 37 lo llevamos a 50 dado que la forma de la máscara estamos teniendo una ligera pérdida de material porque no lo hemos podido optimizar en toda el área del material ustedes saben que el material viene en plancha 4 por 8 y es totalmente cuadrada y la visera es una curva siempre hay una ligera pérdida como pueden ser las roturas en el ensamblaje uno que otro material que no se cortó bien así es ya carlos alguien más te acompaña en este proyecto o eres tú solo que lleva que lleva a la vanguardia de este tema no no imposible el proyecto inició en casa y mi esposa Johanna mi cuñada Ana entre otros amigos que han estado apoyando familiares que viven cerca ya por ejemplo en la casa aquí nosotros cortamos como en otro taller donde un voluntario gran voluntario llamado Anthony ha puesto a disposición sus máquinas allá cortamos como cortamos en casa también entonces para la optimización de los procesos familiares se unieron de voluntarios y hemos ido dejándole las piezas cortadas y ellos procuran hacer el ensamblaje luego nosotros hacemos la esterilización con alcohol cada pieza detalle a detalle y luego se parte a la distribución tomando en cuenta cuál es qué tan críticos son los hospitales cuál es el tamaño de la demanda y cuál es la cantidad de pacientes COVID positivos nosotros en esa medida tomamos la decisión a cuáles hospitales se le va a despachar en orden prioritario Giancarlos vemos que como tú mismo nos explicas prácticamente esto es un proyecto sin fin de luz por un proyecto altruista pero lógicamente ustedes hacen un gran esfuerzo han recibido apoyo ustedes del estado le han contactado desde el gobierno para apoyarle o promover esta iniciativa tan linda tan importante que están realizando ustedes algunos voluntarios han hecho unos tímidos contactos con algunas autoridades ya directamente de las instituciones pero de manera individual altos cargos del estado y del congreso nos han llamado se han comunicado con nosotros y hemos recibido un gran apoyo moral que nos sirve de motivación mientras tanto uno tenga materia prima uno no necesita ni dinero ni ningún otro tipo de recursos sino un insumo material o sea que vamos a seguir trabajando mientras tengamos material prima mira en tiempos como estos justamente lo que nos une es el amor por el amor por los demás la voluntad de ayudar al prójimo entonces yo pregunto como un ingeniero un ingeniero civil cuyo objetivo es prácticamente crear riqueza crear dinero deja se deja de un lado en un momento dado su carrera para dedicarse a ayudar a los demás a crear proyectos como este que te inspiró que te inspiró si yo siempre he tenido las intenciones de que creo en el bien común y que las soluciones colectivas son las soluciones que realmente pueden tener un alcance dentro de la sociedad a diferencia de perseguir ese lucro de hacerse rico esa solución individual que lo que hace que dañe el medio ambiente rompe con la sociedad en sí en su naturaleza y más bien el individuo el ciudadano debe preocuparse de su alrededor de su comunidad de su medio ambiente y de manera continua aportar a esta porque no hay otro camino no existe otro camino en el que podamos tener desarrollo realmente la riqueza no la consideramos como un objetivo en la vida más bien ustedes se fijan en este escenario donde el sistema económico a mi consideración no le quedan 30 días de vida nosotros creemos que en ese tiempo podemos esperar mucha desobediencia civil saqueos y lo único que en este momento nos puede diferenciar como ciudadanos es el nivel de ética que tengamos y nuestro compromiso en luchar entre todos para enfrentar a este es una guerra por la vida hay personas que aprovechan este tipo de escenarios muy lamentables para lucrarse de las tragedias humanas ya sea con este mismo tipo de indumentaria o como en casos que hemos visto que han sobrevaluado la N95 esas personas yo creo que se les debería de aplicar todo el peso de la ley a propósito me escuchan si a propósito tú dices de cómo la gente se puede lucrar en un momento dado de crisis o de problema y sin ánimos de entrar en en juicio político porque creo que debemos aprovechar más bien en este caso el emprendedor que está presentando un proyecto de bien común pero sin entrar en juicio político ni social qué opinión te merece en relación de los precios principalmente de 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 que son para servirle a la población y que la especulación de precios ha llevado prácticamente a los empresarios a 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 de 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 desorbitante que la población no la aguanta algún comentario sobre eso si eso no es más que un reflejo de algo que vivimos al día a día lo único que como dicen que ahora tenemos el pelado abierto cuando nos pica pero ese es el diario a vivir en esta sociedad que está totalmente descompuesta por una clase política que no no ha hecho más que hacerle daño culturalmente socialmente políticamente monetariamente toda la clase política de este país realmente le ha clavado una estaca al individuo en sí al ciudadano y todo esto ha provocado que en momentos neurálgicos como en el de ahora pero el rol empresarial y ya y el rol en este caso también la responsabilidad social que debe tener el empresario que vemos prácticamente que los empresarios en este proceso se han convertido en sicario con el tema de la especulación de los precios porque en un mercado donde se ríe por oferta y demanda vale mucho quien tiene el producto en la mano el precio o el valor que le especule o que le da el producto si este momento es muy importante porque este momento quedará grabado en la memoria y en la conciencia más bien de los dominicanos y ellos tienen que saber que si en el día de hoy se portan mal con esta sociedad que somos los individuos quienes sostenemos sus cúpulas empresariales ellos pueden tener un efecto rebote ya sea cuando pase la situación o en este caso si ellos no hacen un aporte orgánico esta situación no va a acabar y se va a extender por un largo tiempo y va a provocar que sus mismos mercados en el que ellos se lucran colapsen totalitariamente de problema con la conexión sabemos que esta conexión así en vivo como estamos trabajando tiene que ver mucho con el internet con la movilización y con todo eso pero de todos modos agradecemos infinitamente que tú nos hayas sacado un domingo en la mañana que nos sacara unos 10-15 minutos para conversar con nosotros sobre el proyecto de esta magnitud yo creo que cosas como la que estás haciendo tú y el grupo de joven España son dignos de admirar y esperamos que puedan otros jóvenes también otros jóvenes en la República Dominicana también pues seguir tus pasos y aportar al país como le estás haciendo tú muchísimas gracias de jacarlos gracias a ustedes pasen buen día tenemos que extremar medidas de higiene debemos desinfectar los objetos utilizados por la persona tales como teléfonos celulares juguetes manubrios de las puertas palanca del sanitario llave de lavamanos y fregadero asimismo desinfecte el baño con cloro todos los días y si es de uso común hágalo de manera frecuente limpia la habitación con un paño húmedo para mantenerla libre de polvo y deje abiertas las ventanas el mayor tiempo posible quédate en casa juntos derrotamos el coronavirus la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19 lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente al estornudar o toser cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo la prevención al coronavirus empieza contigo este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública Amigos de Alfilo nuevamente hacemos conexión para conversar sobre sobre todo con los dominicanos que están viviendo la experiencia en relación o con relación a este tema del coronavirus en estos momentos nos encontramos o conversamos hacemos conexión con Leodani Hinojosa quien es un emprendedor dominicano empresario joven que ha logrado desarrollar una cadena de restaurante en Puerto Rico además es un líder comunitario también en esta importante nación en esta importante vecina nación Leodani bienvenido Alfilo muchísimas gracias Feli es un honor para mí estar nuevamente en tu programa tuve la oportunidad de estar con ustedes en el set y estar aquí desde Puerto Rico para mí es un honor claro que sí gracias Feli por la oportunidad si no queremos dejar pasar tu experiencia y conocimiento de causa en este caso allá en Puerto Rico en San Juan para que nos hable de cuál es la situación de los dominicanos que están allá en Puerto Rico y cómo ha impactado este virus también a Puerto Rico cómo está todo cómo va todo sí pues Félix mira una experiencia inimaginable realmente nadie se esperaba esto las calles están prácticamente desoladas las personas pues están tratando en la medida de lo posible digo y también por disposición del gobierno de no salir a las calles realmente estamos todos un poco estamos muy preocupados realmente porque no hay fechas específicas de cuándo esto pueda tener alguna luz ¿verdad? con relación a cuándo esto va a comenzar a disminuir y es una preocupación generalizada en el caso de los dominicanos que vivimos en Puerto Rico pues se agrava un poco más debido a que tenemos familiares en la república y en algunas ocasiones nuestras responsabilidades son mayores ya que de verdad nosotros estamos en ese proceso de lograr ese desarrollo como comunidad aquí en Puerto Rico y realmente se convierte en ocasiones cargas adicionales la gobernación también no puedo dejar también de mencionar no puedo dejar de mencionar a nuestros compatriotas que de una forma u otra pues tienen alguna situación de documento ¿verdad? que todavía que están algunos no tienen algunos están en proceso que están más vulnerables todavía ya que con los procesos de ayudas del gobierno pues ellos se ven limitados ¿verdad? por esa situación de su estatus y definitivamente pues hace más difícil la situación con relación a esos compatriotas yo ¿verdad? estoy siendo parte de algunas iniciativas donde estamos tratando de llevarle alimentos y eso pero sé que la situación es muy muy difícil para todos ¿una iniciativa privada? Sí, privada de comerciantes y líderes comunitarios que estamos tratando en la medida posible de aportar alimentos llevar comida comida enlatada y eso algunos compañeros algunas personas o algunos compatriotas ¿verdad? que están en necesidad y una de las medidas que uno pueda pues tratar de dar la mano Sí ¿cuáles medidas ha tomado la gobernación de Puerto Rico para para establecer ¿verdad? me imagino que algún tipo de cuarentena como se ha establecido en la mayoría de lugares del mundo Así es lo primero que hicieron fue comenzar un toque de queda desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana eso duró quince días me parece sí, quince días y después ese toque de queda lo endurecieron un poco más comenzando a las siete de la noche y terminando a las cinco de la mañana además también limitaron el tránsito de tablillas debido al al último número de la tablilla allá es la la placa de los carros por ejemplo lunes miércoles y viernes pueden estar en la calle los carros que terminen con números par y los martes jueves y sábado con lo que tenga la placa impar y el domingo los supermercados permanecerán cerrados por disposiciones gubernamentales y muchos negocios también se van a unir a esa a esa disposición de domingo están cerrados los restaurantes están exentos pero pero muchos hemos decidido pues también cerrar el domingo para realmente ayudar en ese impacto verdad que quiere causar el gobierno con relación a que debe haber un día donde donde estén completamente limitada la salida a la calle al menos que no sea una una emergencia como también las otras medidas que se han tomado en la mayoría de los países como las actividades actividades grupales culturales todo eso han sido paralizadas las clases también están paralizadas suspendidas a través de suspendidas exactamente a través de utilizando mecanismos como el internet y realmente eso es lo que están tratando de impulsar de que los que puedan trabajen desde casa y puedan seguir realizando sus actividades desde la casa ya que como sabemos todo el virus se contagia mayormente con el tráfico cuando las personas se reúnen me gustaría saber a propósito cuántos dominicanos entre se estima entre legales e ilegales hay en puerto rico si mira félix se hablan de muchas cifras hay personas que dicen que con generaciones de contando las primeras y segundas generaciones de dominicanos estamos alrededor de 350 mil pero en la más que yo entiendo que puede estar cercana estamos hablando de 250 a 300 mil dominicanos que diríamos casi rondeando un 9 casi un 10% de la población de puerto rico que realmente y el gobierno dominicano a través del consulado o de la embajada en este caso el consulado o el instituto dominicano el instituto del dominicano en el exterior que imagino que también está funcionando allá en puerto rico se han establecido algunos canales de comunicación con la comunidad dominicana hay algún tipo de facilidad que ustedes conozcan como comunitarios y como empresarios fíjate realmente desde nuestro desde mi punto de vista no se han podido establecer algunos algunos mecanismos de comunicación claro y específico de hecho nosotros tuvimos una reunión con el consul general aquí en puerto rico donde fuimos a hablar de la de que si ellos tenían algún tipo de de plan correlacionar como ellos si de cómo iba a impactar la comunidad y todavía no lo tenían también pues no hemos visto la reacción de los directivos de los directores del instituto o específicamente el director del instituto no sé si es que están trabajando en un plan pero estamos necesitados de que urgentemente ellos delineen algún tipo de comunicación porque aparte de las ayudas con relación a alimentos y mucho más esa comunidad que te especifique ahorita que están muy vulnerables también esos dominicanos que tienen familiares en la república que necesitan atención por ejemplo personas que tienen a sus padres a sus abuelos allá que no tienen quien lo atienda como ese mecanismo para poder ir a la república dominicana entiende que son varios detalles que son propias del consulado dominicano y propia verdad del instituto quienes son los que están quienes son los que representan el gobierno aquí y quienes son los que están yo diría en la mejor capacidad de poder crear ese vínculo con nuestro país y de alguna forma u otra de las medidas que se esté tomando en nuestro país nosotros ser beneficiados de qué estamos hablando en Puerto Rico cuántos contagiados cuántas defunciones hasta el momento tenemos en Puerto Rico sí bueno la última cifra estaba alrededor de 300 360 me parece disculpa que no te tengo la especificación sí positivos ya positivos confirmados y personas que habían fallecido un promedio como de 10 a 12 personas disculpa que no tengo el número detallado ya que cambia todos los días pero esa es la cifra más o menos que se estaba manejando que según se entiende que se está manejando verdad dentro de lo que cabe bien la situación aquí en Puerto Rico y que se ha tratado de aunque la curva sigue todavía subiendo pero no a un ritmo tan acelerado como he visto como hemos visto en otros países sí cuál es el foco dónde está el foco allá en Puerto Rico y cómo se cómo se estima que comenzó el contagio allá en Puerto Rico sí mira el foco está en el área metro que es mayormente donde donde uno diría que es donde donde usualmente porque es donde más cantidad de personas hay la primera voz de alerta fue en un festival que hicieron aquí en festival de la salsa donde hubo una persona que vino de Panamá que a regresar a Panamá dio positivo ahí fue donde empezó la alerta y diríamos que ese fue el punto de partida aparte de San Juan el otro foco de contagio está en Mayagüez que también es donde más casos han habido después le sigue el área el área sur donde está Ponce y esa área y así sucesivamente nosotros estamos a dispensa directamente de las acciones de Estados Unidos y tenemos la problemática de los ventiladores y las pruebas que no hemos sido exentos también de esa situación también existe en Puerto Rico la misma queja que tenemos los dominicanos que tienen los neoyorquinos que tienen toda parte del mundo con la rapidez para realizarse una prueba tienen esa problemática también allá ustedes en Puerto Rico bueno sí sí de hecho la primera semana hubo una situación con las pruebas ya que estaban muy limitadas y también algunas pruebas que se hicieron pero que duraron mucho tiempo en poder en poder analizar la verdad hubieron pruebas que duraron hasta semanas y imagínate en una semana y la persona sin saber si lo tiene o no pero eso se ha ido controlando los gobiernos municipales han ido tomando medidas o en algunos casos unilaterales donde están haciendo pruebas hasta en los carros y esa prueba entiendo que están en menos de 24 horas que eso ha sido bastante bueno porque prueba prueba en los carros sí con un servicarro la persona pasa en el carro y le toman la muestra y le le llama para los resultados y así han podido también disminuir la conglomeración en los hospitales las personas van en su propio vehículo como un delivery le toman la muestra y se van no tienen que entrar así es así mismo tú pasas y hay unos médicos que primero te hacen unas preguntas porque dependiendo de los síntomas que tú tengas tú pasas por tres sedazos que es interesante feliz que han habido personas que han tenido otras enfermedades como dengue y otras situaciones que en el proceso verificando se dan cuenta exactamente entonces lo que hace lo que han hecho es que tratan de tener un sedazo porque las pruebas son al parecer son muy caras y también son un poco tediosa para para poder analizar son gratuitas allá o hay que pagar son gratis gratis son gratis sí bueno la que la que se promociona y la que utilizan los municipios son gratis no sé si porque también creo que hay algunos laboratorios y algunas clínicas privadas también que tienen acceso verdad pero la población está usando mayormente la que son gratis sí y ahora también creo que han hecho una extensión en los planes médicos donde están cubriendo también las pruebas que realmente ha sido bueno también no Dani agradecido de que tú hayas aceptado nuestra nuestro contacto nuestra llamada y que nos ponga al día con todo con todo lo que ocurre en Puerto Rico y cómo está la comunidad dominicana allá mis mejores deseos para ti y ojalá que podamos seguir en contacto directo para que así podamos saber qué ocurre con los dominicanos en Puerto Rico que son tantos y que tanto nos interesa a nosotros así es muchísimas gracias Félix y gracias a tu equipo de trabajo también yo deseándole de verdad que con Dios delante se pueda manejar esta dura situación lo mejor posible deseándole lo mejor a mi querido país y espero que con Dios delante podamos ver el fin de esta pandemia lo más pronto posible muchísimas gracias la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19 lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente al estornudar o toser cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo la prevención al coronavirus empieza contigo este es un mensaje del ministerio del ministerio de salud pública gracias amables televidentes por quedarse con nosotros durante toda una hora para nosotros y la producción de este programa es un placer y nos sentimos altamente agradecidos de su sintonía como siempre cuando nos ven en las calles que nos dicen te vemos vemos el programa es una es una muestra de cariño y afecto que nos dan de todas partes del país sin más que agregar por el momento pues será hasta una nueva entrega de este su programa para la próxima con más informaciones al filo